Mañana a la mañana de 7 y media a 10 horas tenemos un corte programado acá en la calle Los Guayabos que va a sacar de servicio dos subestaciones, digamos, la subestación Los Guayabos y la subestación El Tanque. Ahí tenemos que hacer un trabajo de parar un poste de hormigón para ir mejorando todo el tema del servicio y cambiando pernos aisladores. Ahí hemos tenido en las últimas semanas varios inconvenientes con palomas y todos se han asentado ahí en el lugar varias palomas y, bueno, han producido descargas y han sacado servicio esas dos subestaciones, digamos, salir de la ruta, la línea, que hacen servicio en media, en una fase, las dos subestaciones. Entonces la idea es ir remediando ese problema, digamos, ir tratando de solucionarlo, el tema de levantando con aisladores más grandes, aisladores de mayor tamaño y pernos más altos para evitar que se produzcan esos inconvenientes. ¿Un sector, entonces, de la localidad estará sin servicio? Sí, son dos subestaciones, pasa que agarra un poco la parte comercial de acá, la calle, la avenida Las Magnolias, así que nos agarra algunos comercios y se está avisando ahora telefónicamente que van a estar hasta las 10 de la mañana, por eso lo tratamos de hacer, adelantarlo, entrar un rato antes nosotros y trabajar apenas aclare por el tema de no influir, digamos, tanto en el horario comercial, así que a las 10 de la mañana ya tiene que estar el servicio ya normal. ¿Se recomienda alguna medida de prevención a estos hogares y comercios que van a estar afectados? No, el tema es un poco de paciencia nomás, el tema es para que no se produzcan estos cortes que son inesperados, que siempre son o a media mañana o a la tardecita, cuando las palomas, digamos, se sientan en los cables o están ahí en la zona dando vueltas, que lo que hemos observado es que siempre a media mañana o a la tardecita se juntan todos y bueno, ahí es donde se nos producen los problemas con la línea. ¿Anticiparse entonces a esos inconvenientes? Sí, es tratar de anticiparse a esos inconvenientes, de todas formas en esa línea antes del verano se quiere reemplazar, ya que se va a tratar de reemplazar por preensamblado y va a ser uno de los accesos del tercer alimentador. Bueno, momentáneamente para que no se sigan produciendo esas fallas se quiere remediar, por lo menos solucionarlo lo mayor posible con aisladores y pernos, digamos, de mayor altura y mayor tamaño. La comuna de Villa Ciudad Parque informa que en los días pasados personal del área de inspecciones detectó conexiones clandestinas de agua y luz. Se trata de vecinos que desde sus medidores proporcionaban el servicio a otras viviendas. Luego de dichas constataciones se hizo presente en el lugar de los hechos personal policial efectivos de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Begrano y operarios del sector Agua Corriente de la comuna de Villa Ciudad Parque procediendo al decomiso de mangueras de agua y al posterior corte del servicio. Todas las actuaciones han sido derivadas al juzgado de faltas local quien evaluará las responsabilidades y dará a las mismas el curso legal que corresponda. Federico Zárate, subgerente técnico de la Cooperativa de Luz y Fuerza se refirió a este tema, una práctica común, pero que se trata de una trasgresión que se registra fundamentalmente en Villa Ciudad Parque conexiones que derivan a otros domicilios. Ciudad Parque siempre es un poco normal que un vecino le quiera prestar a otro y es normal, siempre se va entrevistando a las personas y se les va avisando que de no posponer esa actitud se les tiene que cortar el servicio. Recordemos que lo que es por ordenanza y por lo que es normativa de ERCEP y la parte legal no pueden salir del lote, de las conexiones, porque el que tiene una conexión en su lote no le puede prestar al lote vecino. Es una cuestión de seguridad, el tema es que muchas se tiran a largues, cables por los alambrados, por el tema de la seguridad con los niños, las personas y los animales, digamos, que no se deja salir. Es decir, tiene que llegar a un pilar y del pilar ir hacia la casa, hacia la propiedad, digamos, con las medidas de protección y con instalaciones correspondientes. ¿Es una transgresión y un hurto? Es una transgresión, un hurto no, porque se está pagando, digamos, lo que se está recibiendo lo está pagando un socio, digamos. El tema es que no está permitido más que todo la transgresión por el tema de seguridad. Es una normativa que hay por seguridad y por, digamos, cada lote tiene que tener su conexión, digamos, y tiene que estar únicamente internamente en el lote, digamos, tiene que llegar a un pilar, del pilar tiene que tener los medios de protección y de ahí entrar a la propiedad. No se puede salir por los alambrados, tirar cable por el piso y ir dos o tres lotes como se ha encontrado anteriormente en Ciudad Parque. Ahí hubo lugares que iban tres, cuatro lotes distribuyéndose internamente ellos. ¿Con haber sanciones? No, sanciones generalmente no. Lo único es si se le avisa al socio, al dueño de la conexión y si se lo emplaza en algunas horas de que disponga su actitud y si no, sí se sacan los fusibles aéreos y se los deja sin servicio. Es una cuestión de seguridad, digamos, estamos obligados nosotros por ERCEP de suspender el servicio cuando hay peligro, cuando se ve un peligro interno.